Horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Quiero ver cuál es la energía de Tauro en los próximos días. Quiero ver qué trae el destino inmediato. Quiero ver qué traen los ángeles. Quédate porque te lo contaré absolutamente todo. No olvides suscribirte, regalarme un like. Yo me sentiría muy feliz y agradecida contigo si haces eso por mí. Vamos a leerte ahorita mismo. Dice, sin aprecio, sentí que no te importaba. Hay que tener mucho cuidado para los próximos días y horas porque yo siento que hay como que una sensación de que nadie me quiere, nadie me cuida, todas las personas abusan de mí, realmente no me valoran, doy lo mejor de mí, recibo poco. Y siento que esto es un trabajo de autoconocimiento y es un trabajo que te compete a ti. Yo no puedo esperar nada de nadie porque de la única persona que debo esperar algo es de mí mismo. Este es un llamado de atención que te hacen los ángeles en especial para ti, mi vida, porque dice aquí, si no aprendes esto, cualquier persona que llegue a tu vida será insuficiente porque esos vacíos no los va a llenar nadie más que tú mismo, tú misma. Aparece una rosita y las manos abiertas. Dice, abre tus manos para recibir esta nueva versión tuya que se está creando. Por eso tienes esta sensación, por eso estás viendo este video, por eso todo. Sí, eso es lo que te quieren decir. Mira, vámonos ahora con lo que es la energía para nuestro querido y amado signo de Tauro. ¿Cuál es esa energía especial que te regalan mis ángeles a través de esta lectura? Conecto con Tauro ahorita mismo, le pido a los ángeles, a los astros, mucha conexión con Tauro. Gracias. El carro, es tiempo de abandonar una versión tuya para ir a crear una nueva. El carro, es tiempo de tomar el control y la dirección de tu vida, hacia dónde voy, para qué voy hacia allá y por qué tengo que ir hacia ese lugar. Siete de copas, poner los pies en la tierra y dejar de creer tanto en las palabras de la gente. Las palabras son solamente palabras, cree en los hechos. Cinco de oros, eres merecedor de absolutamente todo lo bueno que hay en la vida, Tauro. Así que quítate esa idea de que nadie te quiere, de que no, quítate eso de la mente. Eres magnífico, eres maravilloso y por eso hoy Dios te trajo hasta este video porque quiere que tú te lo aprendas. Hoy, a partir de hoy, quiero que aprendas, Tauro, a que vales mucho. Al final, diez de copas, a ustedes lo están preparando para una relación sentimental sana. Es por eso que ha pasado tantos altos y tantos bajos, ¿no? Vamos a ver ahora, sí, quiero ver con quién va a involucrarse Tauro. Tauro próximamente, ¿qué es lo que dicen mis angelitos? Por supuesto. Tauro, todos los domingos en horas de la tarde encuentras mis predicciones en mi canal de YouTube para que vayas y lo visites, ¿sí? Allá aparezco como horóscopo indio. La suma sacerdotisa. Conociéndome a mí mismo, facilito mi conexión con alguien más. Es más fácil interactuar. La suma sacerdotisa. M, L, A, B, C. Son las iniciales que puedo sentir aquí de las personas con las que vas a tratar. La carta del rey de oros. Ok. Hay dos personas específicamente. Tauro va a tratar o va a mediar con dos personas. Una de ellas un poco más joven que la otra. Una de ellas es de piel clara. La otra persona de piel más cálida. Una de ellas es más rígida. La otra es más sentimental, más amoroso, más demostrativo, más proveedor o proveedora. Uno de ellos es una persona que es más posesiva. La otra es más libre. Siento yo que estarás debatiendo y pensando mucho con cuál de estas dos opciones quedarte. Pero vuelvo y repito. Hay que hacer un trabajo interno. Ver hacia adentro. Porque si no lo haces, ahorita mismo, aunque sean las mejores personas del mundo, será insuficiente para ti. Mensaje final del tarot para mi amado, querido y apreciado Tauro. Mira, salió al revés, ¿no? La luna es una carta de autoaprendizaje a las fuerzas, a la mala, ¿no? Como que, hey, me tiraron a ese mar y yo tengo que aprender a nadar para salvarme. Pero como salió al revés, ¿sí? No es necesario pasar por cosas negativas para aprender. Puedes hacerlo por voluntad propia, te dicen aquí. Mensaje especial de mis angelitos para todos ustedes. Como decreto, ¿qué les quieren decir? ¿Cuál es ese mensaje espiritual? Dice, número 222. Confíe en que las semillas de sus pensamientos están creciendo a medida que las nutre con palabras, sentimientos y acciones. Escriba en los comentarios, estoy equilibrado, estoy equilibrada. Confíe en las semillas. Confíe en las semillas. Número 22 de marzo y dos días después de este video o dos semanas. En especial 22 de marzo, me están diciendo. ¿Listo? Gracias por ver hasta aquí. Ahora vamos a ver el horóscopo para nuestro querido llamado signo de Virgo. Virgo, quiero ver, quiero sentir tu energía. Horóscopo de hoy para Virgo que trae destino. Los ángeles para Virgo. ¿Cuál es esa energía? Canalizo la energía de Virgo en todas las situaciones que los ángeles quieran hablar hoy a través de este video. Teo, conecto contigo que me estás viendo ahora. Siento tu vibra, tu energía. Me dispongo a hacer lectura de ello. Dos cartas salieron volando. Dice, ah, sabotaje. A veces estropeo las cosas buenas de mi vida. Y dice, retención. Debería haberme expresado mejor. Siento una sensación de culpabilidad y una sensación de autorrechazo. ¿Esto qué quiere decir? En las próximas horas o en los próximos días te vas a sentir como que has hecho cosas malas y vas a sentir culpa. Déjame decirte que nada es casualidad en el mundo y todo pasa exactamente como tenía que ser. Aquí no, ay, si yo hubiera hecho. No, no. Todo pasa exactamente como tenía que ser. Entonces es una invitación a aceptar el destino. Aceptar las consecuencias y definitivamente resolver. Aquí no hay que quejarse. Aquí no hay que lamentarse. Aquí lo que hay es que resolver y seguir para adelante porque para atrás asusta. Virgo, ojo con el autosabotaje y con el autoengaño. Hablan mucho, mucho, mucho de creer y confiar en sí mismo. Y también dice, no caches las cosas. Siempre hay una mejor manera para decirlas, por supuesto, pero no callarlas. No hay que guardar ni esconder nada. Sé claro, sé directo, pero muy empático. Pues la verdad sin empatía es ser cruel. Y nadie merece la crueldad. Quiero hacer lectura de la energía de mi Virgo querido. Sí, conecto contigo, Virgo. Recuerda que mis lecturas específicas signo por signo cada semana las encuentras en mi canal de YouTube. Visítame por allá. Sí, para cuando necesites. Virgo, energía de Virgo. Mensaje de los astros, de los ángeles. Aquí está. Virgo, gracias. Mira esto. Dice, me culpo, pienso, me siento solo, problemas, no hay luz, no hay claridad. Ahora me siento perdido. Eso muere, eso se corta, eso finaliza. Eso ya no va más en mi vida porque ahora sí me conozco. Hay un universo dentro de mí. Corto con todo lo que no me hace sentir cómodo. Y me impulso a mí mismo. Concentro todas mis fuerzas en mí, en mi propósito, en mi trabajo, en mi crecimiento, en mi ejercicio, en mi meditación, en mis lecturas, en mi estudio, en todo lo que me fortalece y me nutre. Y no me doy pie para sobrepensar nada. Definitivamente todo pasó como tenía que pasar. Y tú no podías hacer absolutamente nada para cambiarlo. Estaba en tu destino, Virgo. ¿Con quién vas a tratar próximamente situaciones emocionales? Virgo, vamos a saberlo ahora. Conecto con Virgo las gestiones sentimentales ahora mismo. Hazte copas, amores nuevos, personas nuevas. Estarás conociendo a una persona nueva. Dice que es una persona menor que tú o más inmadura que tú. Es una persona que, en ese sentido, tiene como muy a flor de piel la niñez. Es una persona como que guarda mucho eso de la niñez. Es un espíritu joven. Haz de bastos y promete hacer una conexión a largo plazo. Entonces, se prevé una conexión nueva. Lo raro aquí es que es una persona joven o inmadura. Entonces, hay que poner como límites desde un inicio si queremos que las cosas funcionen, ¿verdad? Pero viene un nuevo amor. Mensaje final. Me salieron tres cartas. Voy a leer las tres. El emperador. Eres tú el que decide cada cosa en tu vida a pesar de que tu destino ya está escrito. El libre albedrío nos permite a nosotros guiarnos por diferentes caminos hasta llegar al punto que estamos destinados a llegar. Siete de espadas. Hay que siempre ser claro y decir la verdad. Lo dije. Hay que expresar. No callar. Y al final, la carta del caballero de bastos. Te espera una felicidad al lado de una persona. No te la niegues. Entonces, el decreto que te regalan los ángeles es el siguiente. Siete, siete, siete. Su propósito fluye en su interior. ¿Qué? Su propósito fluye desde su interior y todo lo que está desarrollando o revelándose es parte de su propósito. Un estado de paz y tranquilidad en su alma. Escribe en los comentarios. Estoy fluyendo. Amén. Vamos a ver ahora, ¿sí? Nuestra energía para mi querido y amado signo de Capricornio. ¿Qué dicen los astros, los ángeles para Capricornio? Voy a hacer tu lectura ahora, Capricornio querido. Capricornio. Sí, voy a empezar a hacer una lectura y una conexión con Capricornio. ¿Sí? Horóscopo de hoy para Capricornio. ¿Qué dicen mis ángeles? Conecto con la energía de Capricornio. El elemento tierra del zodiaco, el fuerte y perseverante Capricornio. Quiero ahorita mismo conectar con ellos. ¿Qué trae el destino inmediato? ¿Qué me le quieren decir ustedes a través de esta lectura y esta canalización? Capricornio, no es casualidad que estés aquí. Quizás es por alguna razón específica. Solo te pido que me regales un like, un comentario. Yo me sentiría súper feliz de poder recibir eso de tu parte. Puedo sentir cierta indecisión, cierta incertidumbre, ¿no? Eso es lo que yo veo que estás sintiendo tú ahora, Capricornio. Veamos. Indeciso. Sé que mi incapacidad para tomar una decisión te duele. Veo indecisión y veo mucho miedo a lo que va a pasar después. Y siento que esto viene con problemas del pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado hay gente que no se decidió por ti o hay situaciones en las que no decidiste bien y ahorita piensas que va a pasar lo mismo. Quiero relajarte y darte este voto de apoyo. Diciéndote, mira, vienen cambios y todo se desarrollará de una manera diferente. Dice también que alguien te pone contra la espada y la pared y tendrás que tomar una decisión respecto a esta persona. Dice que tú realmente no sabes si darle el voto de confianza o no a alguien y solo el tiempo te dirá si fue lo correcto o te equivocaste. No hay otra opción allí. Quiero conectar con la energía de Capricornio. Justo en este momento conecto con la energía de Capricornio. ¿Qué le quieren decir los astros? ¿Qué le quieren decir los ángeles a Capricornio? El día de hoy a través de esta lectura. Conecto contigo, mi Capri querido. Tú quieres estar en paz y en calma y si para estar en paz y en calma tienes que alejarte de personas, de vínculos, de situaciones y de lugares, lo vas a hacer. Siento yo que estás pensando mucho en el porqué de las cosas y estarás encontrando respuestas en tanta oscuridad. Siento que son unos días muy buenos para usted porque yo lo veo que usted va a estar tranquilo a pesar de todo. Usted va a estar enfocado en sus metas y en su crecimiento. Usted va a estar cortando y creando un nuevo yo. Una versión suya se va, se retira y empieza a fluir y a crear una completamente diferente. Lo felicito Capricornio porque sé que a usted le cuesta pero al igual usted lo intenta. Quiero ver en las situaciones sentimentales, emocionales que vienen, que hay para mis Capricornianos queridos. Ahí está. La Rueda de la Fortuna. El Mundo. Ok. Hay la oportunidad de recuperar algo del pasado y esta persona se pone en bandeja de plata para usted. Sin embargo, dice que aquí la vida te dará la opción de elegir si el pasado o el presente porque habrán opciones para ti. El mundo habla de gente del extranjero o gente que no vive exactamente donde tú vives o gente que conocerás de la manera virtual. Pero dice que son personas de culturas distintas a la tuya. Al final sale la carta del ocho de espadas. A ti te bloquea mucho el amor. Y yo lo digo es porque quizás, signo de Capricornio, estás muy indeciso de qué es lo que quieres en el amor. Estás muy indeciso o esa persona te hace sentir indeciso. Lo curioso y lo claro aquí es que la vida y el tarot te manda una claridad. En los próximos días vendrá una luz que corta esa venda que no te permite ver y te va a poder brindar un amor distinto. Esto se quita de tu vida y te traerá la bonita compañía que tú has anhelado por mucho tiempo. El mensaje y el decreto de mis ángeles para ti, mi vida, es el siguiente. Vamos a canalizar el mensaje y el decreto para ti ahora mismo a través de esta lectura. ¿Qué te quieren decir, mi Capricornio querido? No olvides que en mi canal de YouTube los domingos encuentras las predicciones. Número cinco. La flexibilidad, su fortaleza, Capricornio. Cuando su vida cambia, se puede adaptar fácilmente a las nuevas circunstancias y encontrar emoción en el cambio inesperado. Sea valiente, Capricornio, y sea audaz en sus esfuerzos. Escriba por favor en los comentarios, soy adaptable. Cinco días después de este video y el mes número cinco del año será un mes excelente y maravilloso. Será un mes donde usted tendrá un cambio de 180 grados. Y lo hablo en cuanto al dinero. Te quiero mucho. Dios te bendice. Gracias por ver mi video.